...descubierta aún más la necesidad de padres que tienen nuestras comunidades y nuestros fieles. Esta madura paternidad nos alienta en nuestro ser sacerdotal, nos da sentido en nuestras luchas y pruebas, nos actualiza nuestro sí al Señor y su proyecto del reino. Nos hace sentir el valor de nuestra consagración. Hemos dejado padre, madre, hermanos, bienes, afectos y posesiones. Este seguimiento que implica renuncia, aceptación de lo árduo, por la inmensa alegría de poder servir a ustedes, queridos hermanos y hijos. Pensar en nuestras vidas nos lleva también a sentir esa necesidad como sacerdotes del padre espiritual, en nuestro ingenierario vocacional, en nuestro ministerio, en todas las etapas de la vida, no sé si otro. Desde los primeros años del ministerio hasta el final, hasta el ocasi. Necesitamos, dice acompañante, que nos escucha, que nos alienta, no que resuelva nuestros problemas, pero sí nos ayuda a objetivar, a descubrir el paso también de Dios en nuestra vida. Ese padre espiritual, del cual ustedes muchas veces nos están pidiendo a nosotros, ¿no? ¿Cuántos de nuestros sacerdotes acompañan espiritualmente a ustedes? Así, queridos sacerdotes, también nosotros necesitamos de esta figura, que nos atraviesa en los momentos de alegría, en las crisis, en las desorientaciones. También a nosotros nos ha pegado hondamente la pandemia, en nuestra soledad y desamparo. Hemos sentido la angustia y la tristeza. Necesitamos de ese padre cercano, experimentado en las cosas de Dios, acompañante, respetuoso, escucha fiel, que nos anima en nuestra renovación. Un padre que debe situarse lejos de todo paternalismo que anula la libertad y el crecimiento del otro, como de un autoritarismo que se transforma sólo en garante de una ley externa y lejana a la realidad del hombre. La paternidad sacerdotal crea una relación cercana, atenta, dedicada y comprometida con cada miembro de la comunidad de creciente. No nos adueñamos de la vida de los demás, no son nuestros, no son nuestros. Es ser padre, es hacer crecer en la libertad, no sé, es la tentación que a veces tenemos, de adueñarnos. Esta es mi porción, esta es mi figura, esta es la obra, diríamos, de nuestras manos. Dejamos de ser verdaderamente padres cuando atamos de esa manera vieja. Estamos llamados a crecer también como padres, ¿no? Esta dimensión paternal, vamos aprendiéndola.